Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marcas de Cerveza. Hoy estamos aquí para hablar de la cervecería Postiguet de, en especial, la alicantina IPA inglesa, la Vamoraver. Es una Indian Pale Ale de receta inglesa que, como ya lo he dicho con la otra de Postiguet, la calidad de la etiqueta es fenomenal. La verdad es que esta etiqueta que resalta con el negro, el naranja, han conseguido unos colores que llaman mucho la atención. Vamos a usar vasito de IPA, estrenando aquí en el canal. Bastante llamativo también el vaso, ya van a ver cómo resalta este tipo de cervezas. Caballito de logo insignia de la cervecería, de la marca. Caballito también en la chapa. Detalles que, la verdad, a mí me convencen muchísimo. Tiene una cantidad de alcohol un poquito más elevada, 6,5 grados de alcohol. Nos habla que tiene 6 tipos de malta, 5 lúpulos, levadura, Vamoraver, sin filtrar. Bueno, ya eso lo habíamos dicho también en el video del fabricante. Si no lo has visto, acá abajo un link para que puedas checar todo lo que nos dicen de estas cervezas. 33 centilitros, botella de vidrio, la verdad, con su debido tiempo en el envasado, porque la verdad está muy bonito. Y nada, vamos a ver qué tal. Es una Indian Pale Ale, una de mis cervezas favoritas. Vamos a colocarla en la copa y hablar un poquito más de su sabor y su aroma. Ahí vemos que sale un poquitito. Vamos a ver qué tal. Lo dejamos un segundito a ver. No ha pasado nada. Vale. En principio, aromas bastante buenos. Con este tipo de vasos hay que tener cuidado aquí, al llenar esta barriguita de aquí. Ya una vez que la llenemos, estamos a salvo. Para que no se nos venga toda la espuma, esperamos dos segunditos. Y ya podemos ir viendo este color, no lo sé cómo lo querían llamar, oro viejo, cobre. Espectacular. Además, una carbonatación bellísima que va subiendo desde el fondo de la copa. Una cantidad de espuma espectacular. La verdad, bastante bonita. Más de cuatro dedos de espuma. Y sedimento, pues, ha pasado casi todo, la verdad. No estaba batida la cerveza ni nada. Estaba enfriada de manera vertical. Y perfecta. Ya pueden ver la cantidad de espuma que tiene la cerveza que ha hecho en la copa. Para mí es símbolo de perfección. No más que decir del color de esta cerveza, que también bastante atractivo es. Aromas súper dulces, así a malta. Una espuma, pero que no se va. O sea, si nos fijamos, la espuma está ahí. Se mantiene prácticamente allí. No se va. No se va, no se va, no se va. Vamos a ver un par de segundos. A ver si baja un poco y nos deja beber. Porque hay una buena cantidad de espuma, pero la verdad, de aroma, notas dulce. De aspecto, color, cobre, oro, viejo, como lo quieran ver. Bastante bonito el color. Hay por ahí unos pedacitos de sedimento que se logran ver. Muy ricos. Y nada, vamos a probarla a ver qué tal. Vamos a intentar beber líquido y no espuma. Esta cerveza tiene mucho más cuerpo que la otra de Postiguet que hemos probado, la APA. En este caso nos encontramos con una cerveza más amarga, más ácida y con un cuerpo mayor. El nivel de gas también es verdad que es superior. Se siente muy rica esa sensación cuando pasa por la garganta. Ese burbujeo es fenomenal. Me ha gustado muchísimo, la verdad. Es un sabor más fuerte en el amargor. Las personas que no están acostumbradas a las cervezas amargas, la verdad, no es una cerveza para ese tipo de público. Es más una cerveza para los amantes de las cervezas amargas, de las cervezas Indian Pale Ale. Me parece que es muy, muy, muy conseguida. Además, mantiene la característica de Postiguet, que ya nos había hablado de la ficha del fabricante, que es una cerveza refrescante. Es una cerveza para pasar el día alegre. No es una cerveza de trago corto. Es una cerveza más bien que yo veo de trago largo, para beber, para acompañar platos de comidas especiadas, un poquito picante. Ahí está. Está ahí en el juego en los días calurosos. Como debe de ser una cerveza de alicante, no podría ser más. Además, tiene el nombre de una playa. No nos van a dar una cerveza que se beba en los días de invierno. Tiene todo el sentido del mundo. Y la verdad, me gusta mucho lo que ha hecho este fabricante. Una cerveza refrescante. Además, yo diría que para consumirse sobre los 6 o 8 grados de temperatura, grados Celsius, me parece que está clavada. Como les digo, cerveza muy rica para los amantes de las cervezas amargas. No es, a lo mejor, lo más amargo que vas a poder encontrar, pero tiene esa característica de amargor, de sequedad en boca, de ponerte la lengua un poquito seca, de áspera. Esa sí, notas amargas, no tan fuertes, pero a lo mejor un cítrico como la mandarina, que no tira mucho, pero sí está ahí presente. Esa es. Y además, la carbonatación que la hace refrescante. Para mí, una cerveza redonda en aspecto de las Indian Pale Ale. Muy, muy rica. Desde aquí, desde Marca de Cervezas, se las recomiendo. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y salud.